Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer este arbolito de navidad con Nutella. Sencillo y fácil de hacer. Bueno, comencemos. Los ingredientes son un huevo, 50 gramos de nueces picadas, 200 gramos de Nutella y dos láminas de hojaldre. Lo primero que voy a hacer es estirar la lámina de hojaldre sobre el papel manteca. Bueno, acá ya está lista la lámina. Ahora lo que voy a hacer es agregar Nutella, pero le voy a ir dando la forma de un arbolito. Lo que voy a hacer ahora es agregar las nueces picadas. Ahora lo que voy a hacer es colocar la otra lámina por arriba. Bueno, ahora lo que voy a hacer con un cuchillo voy a ir cortando para darle la forma del arbolito. Lo que voy a hacer ahora es retirar toda esta parte que sobra. Bueno, con una parte de la lámina que sobró voy a hacer una estrella para colocarla en el arbolito. Bueno, ahora con el cuchillo voy a ir cortando haciendo líneas, pero todas tienen que tener el mismo grosor. Bueno, lo que voy a hacer ahora es empezar a girarla para darle la forma. Ahora voy a colocar la estrella que había reservado. Lo que voy a hacer ahora es pasarla a la bandeja con cuidado. Ahora voy a comenzar a batir el huevo. Una vez que batí el huevo con un pincel lo voy a colocar por la parte de arriba. Esto le va a dar sabor y un lindo color. Acá ya está listo, ahora lo voy a llevar al horno a 190 grados por 10 minutos. Pasaron los 10 minutos, ahora lo voy a retirar y lo voy a dejar enfriar. Lo que voy a hacer ahora es colocarle azúcar impalpable en la parte de arriba. Bueno, acá ya está terminado. Te enseñé cómo hacer este arbolito navideño con Nutella. Espero que lo intenten hacer. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo se ve por adentro. Y miren, se ve delicioso. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita. Así cuando suba algún video, te lo notifique. Gracias. 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 Gracias.